Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Mary y en el día de hoy les traigo un video de mi morning routine ¡Vamos Mary! Es hora de levantarse y chequear redes sociales ¡Bye Louis! Para ir a trabajar Y ahora me levanto yo Llegó el momento de lavarse la cara Bueno, me olvidé de mostrar cómo me lavaba los dientes Ahora voy a ir a la cocina Bueno, ahora sí, a desayunar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar viene el día Nada más lindo que buena música por la mañana Llegó la hora de ordenar mi habitación Y también decidir qué ponerse No se olviden de estar cómodos Bueno, lo primero que hago es ponerme corrector en la cara Luego base en polvo Un poco de máscara de pestañas Y por último chapstick Corrito para que no se note mi pelo súper inflado Y ahora sí, ya me puedo ir tranquila de casa Bye ¡Yuhuuu! Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, ponganle una manito para arriba Como vieron, yo para desayunar en mi morning routine Siempre como cosas sencillas Me gustaría que me cuenten Qué es lo que comen ustedes durante su rutina de la mañana En su desayuno También quiero que sepan que este lunes Va a haber un nuevo video especial para el día del amigo Para que aprendan a hacer así Un regalito para sus amigas Así que el lunes les aviso que va a haber un nuevo video Siempre les digo acá con mis redes sociales Para que podamos hablar Que son mi Twitter y mi Instagram Que es por donde más estoy Por donde más podemos hablar Pero también tengo mi blog Mi WeHearty, mi Spotify Y todas esas cosas que yo tengo Y que seguro ustedes también tienen Así que los invito a seguirme Bueno, ahora sí, les mando un beso enorme para todos Y nos vemos el próximo lunes en un próximo video Bye